No, no hubiera pasado. ¿Cómo va a pasar semejante estupidez? Aparte que IGEA es médico, controlaba. Ahí han salido perdiendo porque Gallardo no es médico. Ya lo dijo el otro día, que le preguntaron al día siguiente. ¿A partir de qué semana? Dice, yo no entiendo embarazos. Bueno, vamos a ver. El PP decidió romper el gobierno con Ciudadanos porque pensaban que podían gobernar en solitario. Como buena mafia que son. O porque tenían miedo de que les fuéramos a hacer una moción de censura. Esas fueron las razones que grimeó Mañuel con su día. Bueno, la segunda... Yo de Madrid siquiera hablábamos, de Murcia, pero de Castilla y León. Que yo además sé muy bien de lo que hablo. Ahí no había ningún riesgo. De hecho, hubo una moción de censura que puso Tudanca unas semanas antes y Ciudadanos votó en contra. Por lo tanto, el que se metió en este lío es el PP. Aquí los tontos o los que se han pasado de listos son los del PP. Porque luego, además, de esto no se habla. Hay un acuerdo programático de eso, ¿no? Para que Vox le diera el apoyo al PP. Donde había una serie de acuerdos. Y ahora los vamos descubriendo. Este es uno de ellos. Pero ya iremos descubriendo más barbaridades, seguramente, a lo largo de los próximos meses. Si quieres, Mañueco. Porque a lo mejor es mejor que disuelvan las cámaras y vayas a las elecciones de mayo ya todos juntitos. Porque, claro, es escándalo. Este no va a ser el único ridículo. Por lo tanto, aquí los que se han pasado de listos porque son muy tontos son los del PP. Los de Vox están defendiendo lo que ellos defienden. ¿Nos parezca un disparate o no? Que a mí me lo parece. A mí me parece que esto es un puto disparate. Y que le hace un favor, como ha dicho Carmen, al sátrapa de Sánchez. Pero ellos están siendo coherentes. El señor Espinosa los Monteros está siendo coherente. Porque ellos defienden que no se sacrifiquen vidas humanas en el útero de la madre. Punto. Nadie tiene que sorprenderse de eso. Ahora bien, este memo de Gallardo dice ¡No, hombre, no! Si es que yo no entiendo de embarazos. Y luego dice ¡No, hombre, es que le voy a poner una ecografía y para que oigas latidos! ¡Eso es maquiavélico! ¡Eso es perverso! ¡Eso es de ser un canalla! ¡Hombre, cómo se le puede poner a una mujer en esa tesitura! ¡Pero es que no tienes vergüenza o qué! Mejor podías hacer una cosa decirle ¡Oye, mira! En vez de ponerte una ecografía 4D ¡Eh! Mira, si tienes dudas en tener el hijo porque, hombre, salvo que sea de una violación o algo de eso la mayoría de los casos es por temas económicos porque no puedes mantener a tu hijo. ¿A ti no te parece, Juan Carlos, que... Dale, ayúdales a criar el niño, joder! Bueno, pero eso es lo que ha dicho Ayuso. Ayúdales a criar el niño no les pongas una ecografía ve la ecografía, decide no abortar ¿Y luego qué? ¿Le vas a ayudar tú? ¿Le vas a donar el sueldo de tu no vicepresidencia? ¿Eh? Tú, que estás ahí, que no haces nada no tienes cartera ni competencias, ni nada ¿Le vas a donar tú el sueldo? ¿A la que no quiere abortar después de ver la ecografía? ¡Miserable! ¿Cómo se puede ser tan perverso? ¿Cómo se puede ser tan perverso? ¿Cómo se puede ser tan perverso?